RTV Noticias Viernes, sábado y domingo Mire yo en lo personal Rafa lo que veo es que el comité El comité fue el que dio de pronto mucha larga Reuniéndose con los comerciantes Casi que aceptándoles, permitiéndoles que colocaran condiciones señor Este es un paro desde el departamento del Chocó Un paro es un paro, un paro no es Que hoy si mañana entramos en recreo como estaba diciendo la gente Y es que no es que mañana trabajamos Es que mire, yo veo con preocupación Rafa Este tema donde los jefes, los gerentes, los propietarios En esta toma de decisiones Que de pronto pueden ser terminando muy calenturientas Las decisiones de momento, decisiones personales Que involucran a funcionarios y trabajadores Porque yo le digo, ahí están invitando los comerciantes A todos sus trabajadores a marchar hoy Algo que se podría mirar casi que en contra del paro Claro Algo que se podría tomar como que fuera un saboteo Pero cuantos de estos empleados salen porque quieren O van a salir porque quieren Van a hacer un plantón Salen porque tienen que cuidar la cuchara Exactamente señor Puede ser eso una de las causas No sabemos si Ojalá, ojalá Rafa Y en eso se lo pedimos Si, porque Traer inconvenientes Si, termina siendo preocupante Rafa Que una marcha de estas Vaya a pasar por donde está la concentración del paro Claro Hay que ser muy Hay que tener mucha mesura Hombre, hay que tener mucha mesura Mucho cuidado Los comerciantes en este tema Mire, y es que Para que Donales, hombre Hagamos un favor Saluda al señor Juan Gabriel Torres Si, permita Me lo pone Me lo acomodan en la cámara Me lo acomoden en la cámara Para poderle saludar como se merece A Juan Gabriel Torres Mister Saluda al hombre Y seguimos la conversa Juan Gabriel, ¿cómo van? Mire, muy bien Yo diría Rafael para usted Para Pedro Valdés Para todos nuestros televidentes Pues también comparto La preocupación Que tenemos aquí Lo que tienen ustedes aquí En la mesa de trabajo Pero también la misma preocupación De muchos habitantes Del departamento del Choco En el sentido de que Esa convocatoria Que se ha hecho Para el tema del plantón Y reclamar por un no acompañamiento De parte de las autoridades Hacia el gremio de los comerciantes Pues Dios no lo quiera Como lo ha venido manifestando Pedro Valdés No se vaya a convertir En un momento Para que vamos a tener Hechos que lamentar Ya se han registrado Históricamente Algunos eventos En los cuales Se convoca A dos sectores Para que confluyan En un recorrido De una marcha Y se ve Cuando las confrontaciones Se presentan Lo menos que nos podría ocurrir O lo peor Que nos podría ocurrir En el departamento del Choco Es que en medio de este paro Iniciemos ya A pelearnos Internamente Sería algo Bastante desgraciado Algo que mandaría Un mal mensaje Al gobierno nacional Frente a lo que acá Se está pidiendo Y no se le haga raro Que eso es lo que está Esperando el gobierno Para no pararnos En cinco o la hora Y decir no Allá se están matando Los chocuanos Debemos los que se maten Allá se matan Los comerciantes Con los del comité Porque eso es la Ese es lo que espera El gobierno Lo otro es que hay que esperar A ver si de pronto Se toma otra decisión Y no se hace esa marcha Y se le permite A la gente del comité Que siga con su Con su trabajo de paro Y a la gente del Choco Que está indignada Porque ya se han unido Muchos municipios Yo creería que no No es tanto el comité Porque el comité Son 10, 15, 20 personas ¿Al pueblo? Sí señor Es un pueblo Es un pueblo Que está reclamando Lo que siente Un pueblo que está reclamando Igualdad Un pueblo que está reclamando Porque mira Muchas de las personas Que van allí en la marcha Ni siquiera conocen A los del comité No tienen ni idea No, no, no No tienen ni idea Entonces Anoche lo hablaba Con Francisco Sean 10, sean 20, sean 30 Sean 80 mil Sean 40 mil Hay que respetarle El derecho a la protesta A los demás Ha sido algo muy pacífico Hay que reconocerlo Esta vez no se han dejado Provocar los Los muchachos Ha estado la policía También muy encima Allí Acompañar a los bomberos Apagando las llantas Bueno Esperamos que esto No se nos salga Rafa Pero mire Anoche también analizaba Juan Gabriel Después de que Empezaron por las redes Hay algún tipo de cosas Que vengan De donde vengan Están siendo malintencionadas Porque le están metiendo racismo A la cosa Aparecer en cabeza De algunos comerciantes No sabemos si son reales O no Pero aparecen En Facebook Después aparece Sí señor Después aparecen Unas disculpas Pero mire Yo me preguntaba ayer Ahora con el tema De los comerciantes Aquí En el Chocó Porque hay que decirlo En el Chocó entero Un Panfleto Manda cerrar A todo mundo Sí señor Está comprobado Sí claro Un panfleto Que uno no sabe De donde viene Sí Lo dejan en la terminal Lo montan en un bus Y ese solo panfleto Los encierra A todos A comerciantes Por el tiempo Que dice allí Y si lo quieren Lo alargan Y no hay plantón No hay nada No hay ese encerrón Porque cierra Todo el rey mundo Y todo el mundo Y un panfleto Que uno no tiene Ni la menor idea De donde puede venir Sí señor Eso es verdad Ahora Algo que es Concertado Que es por el pueblo Que es para el pueblo Y que beneficia A todo el mundo Por eso No se va a beneficiar Díaz Martínez ¿Sabes cuánto El señor de la legumbrería De la quinta Con 27 El día antes del paro Yo me lo imagino Millones Pues claro Es bastante en vacío Todo La papa La yuca La cebolla El tomate Todo eso se fue Hasta la naranja Más mala se fue Todo Ahora no se está queriendo Poner el comité Ni tampoco Al grueso de personas Que han salido a las calles A manifestarse En igualdad de condiciones De grupos Al margen de la ley O personas que Estuvieron los panfletos Por eso le digo Y esto es algo Concertado Exactamente Porque hubo reunión Acompáñennos Si los vamos a acompañar Es que yo creo que ahí estuvo El gran error Claro Casi que le pidieron permiso Al comercio Prácticamente Entonces claro Hoy los comerciantes Se sienten inflados Se sienten Y lo otro Porque es que ya cumplimos Porque es que salimos Porque es que cerramos Entonces déjennos trabajar Vamos a marcarla a Walter Arango Porque yo le tengo El Y la idea No es chocar acá Entre el pueblo Con el pueblo Sino que Protestarle Y decirle Al señor gobierno nacional Señor gobierno nacional Se firmaron unos acuerdos Y cuando se firman Unos acuerdos Hay que cumplirlos Y eso es lo que hoy Se está pidiendo Que esos acuerdos Ya firmados Se cumplan Porque no tenemos vías Yo he escuchado Muchos comerciantes Quejarse De que le sale muy costoso Traer La mercancía Aquí a Quindó Y de traerla A otro municipio Entonces eso sirve Para que Haya vías Si no hay vías Ustedes seguirán pagando Cargas costosas Y los quindoseños Y chocuanos Seguiremos pagando Comida costosa Porque no baja nada Todo se nos encarece Porque la gente Nadie Nadie pierde Nadie quiere perder Entonces Me parece que Hay que tener prudencia Y no chocar Porque no es la idea Yo creo que Alcremio debe Sentarse Y concertar mejor La situación Que estamos viviendo En el día De hoy Una situación Que me parece Triste Que me parece Lamentable Que se esté Llegando A un punto Donde no tenemos Que llegar Los chocuanos Porque ahí Todos somos chocuanos Ahí la gran mayoría De comerciantes Son chocuanos Otros Vinieron aquí Hace unos Muchos años Se quedaron Aquí Viven aquí Sus hijos Son de aquí Entonces la idea Es que Como chocuanos Unidos Pues Trabajemos Para que El gobierno No nos presten La debida Atención Pero si no Lo hacemos unidos Pues vamos a tener Es la burla Del gobierno Hacia nosotros Entonces Hay que Esperar Vamos a tratar De ver si conseguimos Comunicación Pedro De pronto Con algún miembro También del comité Cívico Por la salvación Y la dignidad Del chocó Pero hagámoslo Después de La pausa